En tu amor y en tu fidelidad No puedo hacer más que por ser mi adoré Cuando pienso en lo que he sido Hasta donde me ha extrañido Me asombro de ti No me quiero con tu amor He probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarme y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Todo lo que tengo y lo que soy Todo lo perdido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Ya quiere cantar Vamos sin toser Gracias por ver el video